Deja de llorar chiquiña, deja de llorar mi amor, aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor. Deja de llorar chiquiña, deja de llorar mi amor, aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor. Te tengo que dejar mi barco zarpará, me duele el corazón, más tengo que partir. La vida fue muy fred, borrando nuestro ayer, contigo muy feliz, jamás te olvidaré. Te juro que como siempre lo llevaré, del libro a mi ser, como una bella flor. Cuando tus recuerdos vuelvan hacia mí, mis otros llorarán también por ti. Deja de llorar chiquiña, deja de llorar mi amor, aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor. Te tengo que dejar mi barco zarpará, me duele el corazón, más tengo que partir. La vida fue muy fred, borrando nuestro ayer, contigo muy feliz, jamás te olvidaré. Te juro que como siempre lo llevaré, del libro a mi ser, como una bella flor. Deja de llorar chiquiña, deja de llorar mi amor, aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor. Deja de llorar chiquiña, deja de llorar mi amor.